Esos robes están muy encaprichados, enamorados más encaprichados que otras cosas y llevan tres semanas saliendo mandándose mensajes, cada vez más calientes, la cosa cada vez más... la cosa se va entendiendo, ¿no? todos los días van a leer esto, e-mail, no sé qué y... se ha comprado un montón de sabor marihuana que, finalmente, como si la marihuana estuviera buena y... ¿qué pasa? que al final, el día que ya quedan para follar, en casa en casa de él están ya ahí, ya, morreándose, ya, la cosa caliente, caliente y ¿qué pasa? que al final no follan, ¿queréis saber por qué? bueno, en esta canción no lo desvelamos, en la siguiente decimos por qué, venga vamos allá luego, luego la cosa es que... bueno, no, venga, hemos dicho que lo que vamos con calma es que el chaval abre el ojo, ¿eh? abre el ojo y ve algo que no le gusta pero bueno, luego te digo lo que es, venga ¡el helicóptero! vamos allá un, dos, tres, cuatro du, 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 du Llevamos volteando, llevamos volteando, y llevan tres semanas, y llevan tres semanas, pensantes atrevidos, pensantes atrevidos. Yo me he hecho alguna pata, nos quitamos el lugar, y en el final me gustabas, hasta que fui a tu casa, me dejas que no gustar, y al final, nos volvamos al final. Y al final, nos volvamos al final. La música apuesta, perfume en tu cuarto, me quito las gafas, enciende la estufa, cacao en los labios, un vaso de agua. La música apuesta, perfume en tu cuarto, me quito las gafas, enciende la estufa, me quito las gafas, enciende la estufa, me quito las gafas, enciende la estufa, me quito las gafas, y al final, nos volvamos al final. Al final, nos volvamos al final. Y al final, nos volvamos al final. Y al final, nos volvamos al final. Cuando nos volvamos al final. Y al final, nos volvamos al final. Nos volvamos al final. Y al final. Gracias. No ha salido mal. queréis saber por qué me apoyaron, venga, otra vez